Tio Spenes, aprender español ¡Hola amigos! ¿Qué tal? Hoy vamos a aprender cómo describir personas en español Vamos a describir a las personas por su físico Podemos empezar por describir cualidades permanentes Para cualidades permanentes utilizamos el verbo ser Como el sexo Es un hombre, es una mujer Además del sexo podemos decir un poco sobre la edad Por ejemplo, es un bebé Se utiliza tanto masculino como en femenino Es un niño o una niña Si decimos un chico, una chica Nos referimos a una persona joven Es un señor, una señora Es una persona adulta de entre 40 y 70 años Si es más mayor, es un anciano Una anciana Podemos describir la altura Es alto Es bajo Es de estatura media También podemos describir por el peso Es gordo Es delgado Es normal Acordaos que todos los adjetivos cambian si hablamos en femenino o masculino Es alto Alta Es delgado Es delgado Para decir la edad Para decir la edad utilizamos el verbo tener Tiene 20 años Si no sabemos exactamente la edad Podemos decir tiene unos 30 años Podemos describir a una persona por el color de sus ojos Tiene los ojos marrones Azules Verdes Y por el color del pelo Es rubia Tiene el pelo rubio Es moreno Es castaño Si queréis saber más sobre los tipos del pelo Podéis ver este otro vídeo luego Para describir También podemos hablar de cómo van vestidos Aquí se utiliza el verbo llevar Y hablamos de la ropa o complementos Lleva una camisa blanca Y unos pantalones negros Vamos a describir a Penélope Cruz Una de las actrices más importantes de España Penélope es una mujer Tiene unos 40 años Es delgada y de estatura media Tiene los ojos marrones Y el pelo moreno y largo En esta foto Lleva un vestido largo de color rojo Y un bolso negro Bueno amigos Espero que hayáis aprendido a describir a las personas Un saludo y hasta la próxima Un saludo y hasta la próxima Handsome Y ¡Vamos!